Nosotros somos los dueños de este movimiento Stop, stop, cuarenta y cuatro Dime quién me podría explicar que me enamoré De quien no se quería enamorar Me sacas mil excusas Pa' no ver a los más Te dejas sola y me vienes a buscar Por eso ya me cansé de ti Mejor estar solo que sufrir junto a ti Por eso ya me cansé de ti No quiero escribir un cuento sino un final feliz Por eso ya te olvides Por eso ya te olvides Por eso ya te olvides Ya me di cuenta que yo no tenía que andar Detrás del amor de una sola mujer Y haciendo millones mejor que usted El amor se fue, se fue Mi cama me busca pero no estoy Ya fuera mi chica yo no soy un boy Me están esperando por eso me voy Por eso me voy Sabiendo que el que juega con fuego se quema Y empujo por mi vida Yo te hice mi nena Quería darle todo pero no vale la pena Y ahora olvidarme si era la otra Por eso ya me cansé de ti Por eso ya me cansé de ti Y de paso te olvidé El amor fue el amor se fue el que te vaya a vivir Por eso me fui y de paso te olvidé Por eso ya te olvidé Por eso ya te olvidé Por eso ya te olvidé Me dije, tú te lo perdiste, no me viste, ahora tengo otra que me despiste Hey, doctor Velasquez, apunta a esta en el cuaderno de los millones Porque estamos haciendo merengue urbano Mambo, flow, o como tú le quieras llamar Total, por ahí dicen que nosotros somos los dueños de este movimiento Hey, alguien tenía que hacerlo, hey, este no es el récord Dos cuarenta y cuatro, doctor Velasquez, polivo Todos los padres vuelven, pero no cantan iguales Dreamhouse Records No que no, no, no que no Dos cuarenta y cuatro Dos cuarenta y cuatro